Estos pensamientos de verdad quiero borrar Si no existe prueba de que me pueda avanzar Este es el futuro que hoy tengo que llevar Tan contradictorio, realidad o libertad Pidiendo tan solo las imágenes guardar Y que pueda ver hasta donde puedo dar Mire la ventana que da mi mentalidad Tienes calendario, no hay veces que marcar Morré, recibiré La inútil fantasía Del sentimiento que cerró Renacer, recibiré Las faltas de mi mente La fuerza que motiva a dar el corazón Corazón Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Después de haber frenado todo lo que sentí Después de darlo todo y tan solo sufrí Se mata mi corazón por la asquerosa traición Morré, recibiré la inus y fantasía del sentimiento que quedó Renacer, recibiré las faltas de mi mente La fuerza que motiva a dar el corazón Morré, recibiré las faltas de mi mente